En el día de ayer, siendo aproximadamente las 17 horas, recibí la cédula de notificación, así que hoy realicé, acá está, una interposición antes de las 11.30 de falta de acción penal por vía de excepción. Así que esperemos que el juez dictamine esto y recién ahí, en caso de que no haga lugar, va a proceder a la declaración investigativa. ¿Cómo surge esta imputación? ¿Cómo llegamos a esta indagatoria? ¿Qué ha pasado en el medio, doctor? A mí me parece que existen manos oscuras, como ya lo dije el viernes pasado, que están persiguiendo el accionar nuestro de nuestro estudio. Por supuesto, estamos llevando adelante investigación conjuntamente con otros colegas abogados sobre las estafas piramidales. Así que tenemos la absoluta certeza de que viene de un conjunto armado para establecer una denuncia penal en mi contra, que ya en otras ocasiones nuestro estudio también ha sufrido lo mismo, sobre todo en la causa Aibar, por ejemplo, del intendente Aibar, donde a mí me sacaron del juicio como abogado querellante y quedó solamente el doctor Sebastián Ibañez. También fue imputado en ese momento por una cédula inexistente. Así que, niego total y absolutamente los hechos. Acá en el escrito que yo presento, que se me imputaría el delito de estafa y el delito de incitación a la violencia colectiva. Según la justicia, ¿cómo se habría llevado a cabo esta estafa? Bueno, según la justicia se presentó una persona de sexo femenino a radicar específicamente la denuncia. Según lo que yo tengo entendido, esta señora de apellido Morales es una de mis clientes y es una de las primeras personas que interpusimos una denuncia penal en contra de Estratón, de Sierra. Al parecer ella se acercó, se apersonó a la Fiscalía General a pedir una copia de la denuncia porque la necesitaba para mostrársela a sus hijos, pero de carácter personal. Y entonces le mostró un mensaje de texto donde yo le cobraba los honorarios que ascendían a 30 mil pesos. De esto se armó el juez federal a los fines de hacerme una causa por estafa. Realmente, totalmente increíble. Por eso yo estoy presentando hoy la inexistencia del delito, porque en realidad eso no sucedió. Nunca estafé a nadie y mucho menos a una clienta. Ahora dicen acá, ¿no? De que yo habría pedido 20 mil pesos para sobornar a un empleado judicial, en este caso el juez. Yo pregunto, ¿al juez lo voy a sobornar con 20 mil pesos solamente? Es increíble esto. Bueno, el otro delito que se me imputa, ¿a eso se refería usted? Bueno, es, claro, incitación a la violencia colectiva. Ese delito que se me imputa surge de un audio que yo se lo hice a una clienta también diciéndole, es muy posible de que a Bachiani le dé la prisión domiciliaria. Esto es una aberración jurídica, no podemos permitirlo. Por favor, salgan a reclamar. Eso lo hice en ejercicio exclusivo que ampara la Constitución Nacional. Entonces, nosotros tenemos derechos, y eso es lo que quiero que sepa la gente, tenemos derechos a reclamar de una forma pacífica. Puede ser ruidosa, sí, pero pacífica y que no sea ilegal. También, en otro audio, que ese no se viralizó, yo insto a que se realice en forma pacífica, no destructiva de la propiedad privada, que no dañen las paredes de las casas, que no amenacen a menores, e inclusive en un escrache que se le hizo en forma pública mientras se celebraba el cumpleaños del hijo de casado. Resulta de que yo pedí, por favor, que no se apersonen a la fiestita de cumpleaños, ya que había menores en situación de exposición.